Compañeras, buenos días a todos una vez más. Tenemos nuevamente que agradecer a todos los que han colaborado, han permitido y nos han acompañado en esta nueva marcha. Sabéis que esta es una de las dos que tenemos previstas en este mes. También todos desde aquí quedáis nuevamente invitados a la que vamos a celebrar el día 27 de este mes. Tenemos que agradecer nuevamente a la alcaldía de este municipio, a los compañeros de Izquierda Unida, a los compañeros del CJC, a los colectivos representantes que han venido de las mareas, de distintos colectivos y si se me queda alguno, pues todos agradecerle nuevamente la compañía. Compañeros, sabéis, ya lo hemos dicho esta mañana, si alguno no habéis podido asistir a la asamblea, utilizaremos un breve momento para plantear qué es lo que se produjo ayer. Ayer se produjo un contacto con la patronal, un contacto donde viene nuevamente a que asumamos y que nos sometamos al despido improcedente. Ayer se le volvía a dar la misma respuesta y la misma contestación. Vamos a seguir luchando por el puesto de trabajo. El puesto de trabajo no se vende, el puesto de trabajo se defiende. Y eso va a ser así tantas veces como nos convoquen a las reuniones. Y por lo tanto, tienen tiempo, hasta el día 3, de ofrecernos un acuerdo, pero un acuerdo más que aceptable. Y todos sabemos de lo que estamos hablando. Primero, el puesto de trabajo. Segundo, la voluntariedad. No asumiremos ningún despido obligatorio. Y tercero, vamos a seguir luchando por la industria de este municipio y por la industria de Madrid. Y al final, si no puede ser, compañeros, iremos el día 3 a la calle Goya. Iremos a la audiencia. Gritaremos y ganaremos el ERE, compañeros. Y por lo tanto, para eso solo hace falta una cosa. Seguir manteniendo las movilizaciones, las presiones y la unidad que nos ha llevado aquí y que nos va a llevar a vencer. Compañeros, muchas gracias. Y hasta la victoria siempre.